Muy contento, con mucha expectativa, como dijiste vos. También sabemos que son 12 partidos, que es corto, y bueno, tenemos que dar lo mejor. ¿Qué sabes del equipo, qué conoces de cara a lo que se viene? Sí, bueno, vi varios partidos de Mitre, sabemos que es un torneo parejo. Si bien el objetivo es el que vos dijiste, también eso por ahí te lleva a clasificar entre los que van a jugar al reducido, así que, nada, como dije, es corto, tenemos que dar lo mejor. Bueno, ahora viene una parte dura de pretemporada, que es la base para estos 12 partidos, así que nada, tenemos que meterle con todo ahí. ¿Te dijeron bien, hablaste con el entrenador, de cuál va a ser tu función en el equipo? No, hablé por teléfono nomás con Cacho, yo lo conozco a él porque lo tuve en Córdoba, en Talleres. Seguramente hoy a la tarde me voy a encontrar con él y bueno, hablaremos un poco, pero bueno, como dijo hoy a la mañana, nadie tiene el puesto ganado, todos tenemos que trabajar para conseguir un lugar, que sé que es un plantel amplio y competitivo y eso es bueno. Es un nuevo desafío en tu carrera, ¿qué es lo que te sedujo venir a Mitre? Sí, bueno, siempre es lindo cambiar de aire, hablé con Guille, con Gastón, con Nelson, que están acá, me hablaron muy bien del club, un club que está en crecimiento, que está haciendo las cosas bien. Gracias.